Hola, muy buena tarde a todos, soy el Dr. Daniel Pagola, es un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy de la Ciudad de México y bueno, estamos transmitiendo desde el Centro Quiropráctico Schubel. Bueno, el día de hoy les voy a explicar un tema muy importante y se llama subluxación vertebral y los efectos negativos que tiene sobre su organismo. Bueno, antes de explicarles qué es una subluxación vertebral, vamos a platicar un poquito acerca de la anatomía de nuestro sistema nervioso para que ustedes allá que nos están viendo puedan entender un poquito más cómo la quiropráctica puede ayudarles a ustedes, a sus hijos y a cada miembro de su familia. Bueno, antes que nada tengo que explicarles, bueno, qué es lo que pasa por dentro de nuestra columna vertebral. Por dentro de nuestra columna vertebral pasa la médula espinal, que es obviamente muy muy importante. Pero, ¿qué es la médula espinal? Bueno, la médula espinal es una extensión de nuestro cerebro que viaja por dentro de la columna vertebral y es la que se encarga de conectar nuestro cerebro, que es nuestro organo más importante, con todo nuestro organismo, como les voy a enseñar en el cuadrito de acá. Acá tenemos este cuadro para que lo podamos entender mucho mejor. Nuestro sistema nervioso está conformado por el cerebro, que es nuestro organo más importante, porque es el que controla y coordina todas las funciones de nuestro organismo. Controla todas las células, todos los tejidos y todos los órganos del organismo. De ahí, como les repito, tenemos la médula espinal, que también es una extensión de nuestro cerebro, por lo tanto parte de nuestro sistema nervioso, muy importante. Y quiero recordarles, recalcarles que la médula espinal viaja por dentro de la columna vertebral y es la que conecta cerebro con organismo. Pero, a ver, ahora les tengo una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que pasaría si una vértebra de nuestra columna vertebral estuviera en mala posición? ¿Qué es lo que pasaría? Obviamente, vamos a bloquear nuestro sistema nervioso. ¿Cómo creen que va a funcionar nuestro cuerpo? ¿De mejor manera o de peor manera? Obviamente, de peor manera. ¿Y cómo va a funcionar nuestro cuerpo? ¿Más lento o más rápido? Por supuesto, más lento. Ahora que ya vimos, obviamente, qué es nuestro sistema nervioso, que nuestro sistema nervioso está compuesto por cerebro y médula espinal, les voy a explicar qué es una subluxación vertebral. Ahora sí. Entonces, les voy a explicar. Una subluxación vertebral es cuando una vértebra de nuestra columna vertebral está en mala posición. Obviamente, si la columna vertebral está en mala posición, va a presionar los nervios que salen de nuestra columna y vamos a tener bastantes problemas. Por ejemplo, si tenemos una vértebra desviada en la zona cervical, nos va a causar muchos problemas. Obviamente, lo primero que se llega a sentir es dolor, pero no siempre. Entonces, ¿ahí qué podemos sentir? Que podemos tener, aparte del dolor en la parte del cuello, podemos tener adormecimiento de manos, debilidad de brazos, cambio de temperatura en los brazos, podemos tener insomnio, mareos, zumbidos en los oídos, migrañas. O sea, no nada más hay que ver el dolor, sino todo lo que nos está causando. Otra cosa muy importante, si tenemos una subluxación en la parte media de la espalda, ahí podemos tener, obviamente, problemas respiratorios, infecciones de vía respiratoria frecuentes, como gripes, infecciones de garganta, que hace que nuestro sistema inmune no esté funcionando, aparte de dolor en la espalda media. Y, obviamente, si tenemos una mala posición en esta parte, vamos a empezar a tener la famosa jorobita. Tenemos, también, si tenemos un problema en la parte baja de la espalda, aquí, si hay una vértebra chueca en la parte baja de nuestra espalda, va a presionar los nervios lumbares y esos nervios son muy importantes. ¿Por qué? Porque de la zona lumbar salen los nervios que van, obviamente, a órganos muy importantes como el sistema digestivo, estómago, intestino delgado, intestino grueso, obviamente, aparato reproductor masculino o femenino, o las piernas. Entonces, ¿ahí qué nos va a afectar? Bueno, si tenemos un problema en la zona lumbar, podemos tener colitis, gastritis, estreñimiento frecuente, infecciones de vías urinarias frecuentes, que es adormecimiento de piernas, debilidad de piernas, cambio de temperatura en las piernas, y, obviamente, la famosa ciática, lumbargias, o sea, todas estas cosas tan graves son lo que ocasiona una subluxación vertebral. Y, bueno, ¿qué es lo que ocasiona una subluxación? Vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que ocasiona una subluxación vertebral. ¿Cuáles son los factores que generan las subluxaciones en su cuerpo? Es muy importante. Y son cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, personas que trabajan en la construcción cargan cosas pesadas diariamente. Eso, obviamente, les está generando un gran daño en su columna vertebral. Personas que están en la oficina más de ocho horas. ¿Ustedes, oficinistas? Sí, ustedes son los que tienen peores problemas en la columna. ¿Por qué? Porque pasan ocho horas en la computadora, después llegan a sus casas y pasan dos más en el smartphone, en el teléfono celular. Entonces, o sea, eso es malísimo. Se les está formando el famoso cuello de texto, el síndrome de texto, que es cuando perdemos la curvatura cervical porque todo el día estamos mirando hacia abajo. Entonces, eso es malísimo. Eso nos va a ocasionar graves problemas en nuestra columna. Entonces, usar teléfono celular, usar computadora, otra cosa. O sea, malas posturas como cruzar las piernas, dormir boca abajo, cargar cosas pesadas, caídas, accidentes de auto, cualquier traumatismo. Todas esas cosas que vivimos cotidianamente, cosas tan simples, son las que nos generan las subluxaciones vertebrales. Y, obviamente, no necesitamos esperar a tener dolor porque la quiropráctica debe ser un cuidado preventivo. Desafortunadamente, todos mis pacientes vienen a mí cuando ya tienen mucho dolor, cuando ya no pueden caminar, cuando ya no sienten la pierna. ¿Los podemos ayudar? Claro. Muchos de mis pacientes hemos evitado muchas cirugías, muchos de mis pacientes están felices con el tratamiento porque realmente ven los resultados. Obviamente, el quitar esa presión al nervio les salva la vida, están sanos al 100%. Pero no solamente, no esperes el dolor para visitarme. ¿Por qué? Porque, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas columnas vertebrales tienen en su cuerpo? Solo una columna vertebral. ¿Cuánto tiempo la van a usar? Obviamente, la van a usar toda su vida. Entonces, ¿cuánto tiempo la tenemos que cuidar? Para toda la vida. No hay que esperar ni un segundo más para visitarme en el centro quiropráctico. Shubel, tenemos que revisar, revisamos niños desde recién nacidos hasta adultos mayores de 100 años a más. Entonces, no hay una edad específica para el cuidado quiropráctico, desde niños hasta adultos mayores. No hay que esperar el dolor. Tenemos que chequear nuestra columna constantemente para evitar problemas en un futuro. Entonces, bueno, voy a responder preguntas que tengan en estos momentos. Estamos totalmente en vivo. Entonces, cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, escríbanmela. Y yo mismo, con mucho gusto, la contestamos ahorita mismo. Entonces, bueno, muy importante. Es muy importante chequear nuestra columna. Eso se lo recalco porque mucha gente espera tener dolor. Entonces, soy un poquito insistente en eso. Hay que chequearnos nuestra columna vertebral constantemente. Y, bueno, ya saben, si tienen algún familiar o un amigo que tenga dolor de cuello, dolor de espalda baja, ciática, si ven que tiene migrañas, insomnio, si tienen alguna alergia, asma, por favor, no duden, no duden en recomendarnos. Bueno, estamos en, yo estoy, bueno, estoy en la sede de Chubel, Centro Quiropráctico San Juan del Origancho. Es Avenida Los Jardines del Oeste, 231. Nuestros números, el número fijo es 376-2275. A ver, repito, 376-2275. Y nuestro número móvil es el 998-248-126. Repito, 998-248-126. Y mira, hola, Vilmer, mira, dice aquí, hola, tengo un problema de cervical cuando cargo peso, se me contrae y siento un poco de dolor con fatiga. Mira, Vilmer, mira, la verdad, seguramente tiene subluxaciones vertebrales, eso yo te lo aseguro, Vilmer. Claro que te podemos ayudar bastante. La verdad, el ajuste vertebral es maravilloso. Tenemos la solución a tu problema aquí en Chubel, Centro Quiropráctico. Ya no esperes más, por favor, visítanos. Y obviamente, como te digo, ya no, por ejemplo, a ver, les tengo una pregunta. ¿Cuántas pastillas o cuántas ampollas necesitas para alinear tu columna vertebral? Ninguna, no se puede. Pastillas y ampollas, masajes y todo lo demás solo son paliativos, solo te quitan el síntoma, trabajan sobre el síntoma, te quitan el síntoma unas horas, unos días, pero el problema va a seguir ahí y nunca se va a retirar. Con quiropráctica tratamos, obviamente, el problema de raíz, alineamos tu columna vertebral, liberamos tu sistema nervioso para que funciones de mejor manera. Entonces, Vilmer, obviamente te esperamos en Chubel, Centro Quiropráctico, no lo pienses más. ¿Alguna otra pregunta? Recuerda, Vilmer, los teléfonos, el teléfono móvil 998-248-126. Yo, personalmente, te voy a estar atendiendo en Chubel, Centro Quiropráctico, San Juan del Urigancho. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Perfecto. Bueno, pues, muchas gracias por, a ver, otra pregunta, a ver, dice Vilmer, dice, ¿y cuánto es el costo de la consulta y en dónde la localizo? Bueno, Vilmer, mira, ahorita tenemos un 40% de descuento, la promoción que tenemos el día de hoy, muy buena, 40% de descuento en tu primer consulta. Nosotros, personalmente, ahorita te vamos a contactar, Vilmer, para darte más información. Y, ¿dónde estamos localizados? Mira, yo estoy en la sede San Juan del Urigancho, que abría los jardines del oeste 231, cerca de la estación del tren La Hacienda, muy cerquita de ahí, unas cuantas calles, Vilmer. Entonces, y nuestros teléfonos, el fijo, 376-2275, escúchanos, Vilmer, 376-2275, y tenemos el 998-248-126 para el móvil, 998-248-126. Kevin, hola, tengo un problema en el cuello y me ha afectado el lado izquierdo de mi hombro y homóplato. Claro, Kevin, lo que pasa es que de la zona cervical sale un paquete de nervios que se llama plexobrachial, que obviamente va a hombros y a brazos, brazos y manos. Entonces, obviamente eso indica que tienes una vértebra fuera de su sitio, en la zona cervical, Kevin, que obviamente no está dejando que viva sano. Bueno, entonces, no dudes en, obviamente en llamarnos, llámanos ya para agendar tu cita. Como decía, tenemos 40% de descuento en la primer consulta, muy buena la promoción, no lo pienses más, ahí te vamos a estar esperando, Kevin. ¿Alguna otra? Más preguntas, más preguntas, por favor. Marilu, ok Marilu, estoy realizando ejercicios por dolor de mi nervio ciático, ¿cuánto tiempo tendré que realizarlo? Mira Marilu, bueno, puedes hacer muchos ejercicios, pero realmente esos ejercicios que estás haciendo son paliativos. Obviamente eso te va a calmar los síntomas por un rato, pero obviamente tenemos que checarte en el centro quiropráctico para encontrar tus subluxaciones, liberar tu nervio y que realmente puedas sanar al 100%, Marilu, necesitamos ver ahí. Entonces, ahí por favor, cualquier cosa escríbenos. Y sí, Kevin, Kevin, la solución, bueno, obviamente con el ajuste quiropráctico, Kevin, vamos a liberar tu nervio, vamos a liberar todos esos nervios para que tu cuerpo empiece a funcionar adecuadamente. Néstor Arrieta, con respecto a la escoliosis, ¿cuál es el procedimiento que realiza? Ok, mira Néstor, bueno, con la escoliosis la quiropráctica funciona bastante bien porque la quiropráctica es correctiva. Nosotros vamos directamente a alinear la columna vertebral y obviamente pues ofrecemos resultados porque hacemos exámenes, obviamente cuando tú llegues te vas a hacer unas radiografías específicas para ver cómo está tu escoliosis y ver cómo te podemos ayudar. Posterior al tratamiento, hacemos una reevaluación, sacamos radiografías nuevas para que podamos comparar las primeras cuando llegaste y las últimas, cuando obviamente terminaste tu cuidado quiropráctico, para que tú puedas ver la mejoría, para que lo veas y lo sientas. La quiropráctica, obviamente vamos al origen del problema, entonces por eso el paciente se siente bien, pero lo importante también es que lo podemos mostrar en las radiografías, los avances tan buenos que tenemos con los ajustes quiroprácticos, Néstor. Muy buena pregunta Néstor. Entonces, no dudes más Néstor, recuerda estoy ubicado en Shubel Centro Quiropráctico, San Juan del Urigancho, Avenida Los Jardines del Oeste 231. Bueno, nuestros teléfonos, el teléfono fijo es 376-2275, 376-2275, el teléfono móvil 998-248-126. Acuerda, el teléfono móvil 998-248-126, y bueno, los vamos a esperar ahí con mucho gusto para poder ayudarlos. Ese es nuestro objetivo, obviamente salvar vidas, vidas. Entonces, a ver Kevin, ¿dónde puedo informarme de los precios para los tratamientos? Gracias. Mira Kevin, primero tenemos que revisar tu caso, obviamente tienes que ir a la primer consulta, posterior a eso, obviamente ya te voy a revisar a fondo tu columna vertebral, y dependiendo de lo que encuentre, veo qué radiografías vamos a tomarte. Pero, nos puedes escribir a la página, a la página de Shubelet Quiropráctica, ahí te vamos a resolver las dudas de cuánto va a costar la primer consulta, y te vamos a dar información más a detalle. A ver, vamos a ver, dice aquí Vilmer, bueno, también se contrae y me afecta el oído, y siento un zumbido leve, y se me tapa la parte de la que tengo un dolor leve cuando hago trajines. Mira, bueno, obviamente Vilmer, a ti ya te urge visitarnos para empezar a corregir tus problemas, también obviamente el que te afecte el oído, influye, porque de la zona cervical salen unos nervios que van hacia, obviamente hacia nuestro cráneo, hacia nuestro oído, visión, o sea, el sistema nervioso es el que controla todo, todo Vilmer, entonces, con el ajuste quiropráctico, podemos ayudarte bastante, tienes que ir, no tienes otra opción, te esperamos en el centro, en Shubel Centro Quiropráctico, San Juan del Urigancho. Ok, Marilu, y se encuentran también en Chorrillos, no, en Chorrillos no, pero estamos en San Juan del Urigancho, y tienes que ir, a ver, vamos a ver, Marilu, Alex Ponce Flores, vengan a Hilo, 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 ¿cuál es la elección? Ok, este, Alex, bueno, mira, Alex no conozco muy bien Perú, porque yo soy, este, soy de México, entonces, este, no sé dónde se ha ido, pero te vamos a, a escribir para que, para darte información de qué centros quiroprácticos tenemos cerca de ahí, y Jerco CF, ¿cuál es la dirección de donde tú atiendes? Bueno, la dirección donde yo atiendo es Avenida Los Jardines del Oeste, 231 San Juan del Urigancho, cerca de la estación del metro La Hacienda, bueno, del tren, del tren La Hacienda, entonces estamos ahí ubicados, nuestros teléfonos, Jerco, el teléfono fijo es 376-2275, 376-2275, y nuestro teléfono móvil es el 998-248-126, 998-248-126, entonces, esa es la dirección, Jerco, y ahí te esperamos, Alex Ponce Flores, sur de Perú, sur de Perú, Moquegua exactamente, este, no, 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 ahí no tenemos Alex, pero, pues esperemos pronto estar por ahí, pero te vamos a escribir para ver, este, si hay algún centro quiropráctico, cerca de donde vives, para que obviamente empieces a disfrutar de los beneficios de la quiropráctica, no hay más preguntillas por ahí, listo, creo que ya respondimos todas las preguntas, pues un gusto, gracias, gracias, este, por, por tomarse el tiempo de, de ver este, 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 esta transmisión en vivo, gracias por preocuparse por su salud, y bueno, los esperamos en, Chubel Centro Quiropráctico San Juan del Urigancho, entonces, muchas gracias, eh, que tengan un, un excelente día, y pues allí los esperamos, hasta luego.